Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Si tenéis que reparar cualquier problema sobre vuestro Samsung Galaxy J3 2017, en Europa 3G lo reparamos. Cambiamos la pantalla, la batería, el conector, cualquier cosa que necesitéis, lo reparamos. Al momento, nuevamente en una hora, con seis meses de garantía y siempre con recambios originales. Y una de las cosas más importantes que nos dicen todos los clientes, no me borréis nada, ni WhatsApp ni fotos. Nosotros mantenemos, no tocamos la información del cliente. Así que si necesitáis reparar vuestro teléfono, podéis acudir a las tiendas de Barcelona y Madrid y también a la página web www.europa3g.com Nos vemos, que vaya bien, hasta luego.